Sí, me considero una persona feliz también desde el momento en el que... Mauricio Ockman asegura que está feliz de la vida tras su separación con Aislinn Derbez. Además, el actor nos regala un tremendo taco de ojo en la plataforma de TikTok. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A pocos meses después de anunciar su separación de Aislinn Derbez, el actor Mauricio Ockman, por primera vez, revela cómo está su estado de ánimo tras los difíciles cambios a los que se ha enfrentado durante este aislamiento. A pesar de que Mauricio Ockman es sumamente reservado con los detalles de su vida privada, en una reciente entrevista con el programa Ventaneando, reveló que pese a la separación con la madre de su segunda hija, se puede decir que Mauricio Ockman está feliz y pleno, aunque su concepto de este estado de ánimo va mucho más allá de sentirse simplemente contento. En la entrevista, Mauricio Ockman mencionó... Que aparte, la felicidad no quiere decir que estés en un constante, contento todo el tiempo, constantemente. La felicidad también viene con procesos y momentos difíciles que uno tiene que surfear, que no tienen que ver con estar contento, sino con estar pleno y en paz, como contigo y con tu vida y con las decisiones que vas tomando. Claro, hay decisiones difíciles, hay decisiones más sencillas, hay de todo en la vida, ¿no? Pero si lo vemos desde ahí, sí me considero una persona feliz. Además, en esta conversación, el galán definitivamente nos abrió su tremendo corazón y confesó con quien escogería pasar los últimos días de su vida si él tuviera la oportunidad de hacerlo. Sobre esto, Mauricio Ockman comentó... Mira, si yo tuviera que vivir mis últimos días, los viviría con mis dos hijas y con mis perros en la naturaleza. Así, ¿no? Disfrutando el aire, disfrutando el paisaje. De igual manera, hace unos cuantos días, al programa Hoy, Mauricio mencionó que tiene una relación muy cordial con Aislinn, además bastante amistosa, ya que ellos están velando y resguardando por el bien de su hija, Kailani. Definitivamente, cuando Mauricio Ockman y Aislinn Derbez nos anunciaron su separación, ellos causaron muchísima conmoción en todos sus fanáticos, los cuales desde un inicio no han dejado de sugerirles la idea de un posible regreso. Aunque para la hija de Eugenia Derbez parece estar bastante claro que por ahora solo le interesa tener una relación de amistad con el padre de su hija, ahora es Mauricio Ockman quien respondió a la interrogante. En una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, el actor dejó ver que de plano no hay posibilidad de salvar su matrimonio. En esta plática Mauricio Ockman dio a entender que ellos se encuentran en una etapa en la cual ambos se sienten muy bien como mejores amigos, al menos por ahora. En esa entrevista Mauricio mencionó, La verdad es que en las relaciones yo creo que estas evolucionan, trascienden y ahorita somos familia, ese vínculo está intacto, nos adoramos, nos queremos muchísimo y somos mejores amigos. Estamos muy contentos con el proceso que hemos vivido. Pero bueno, algo que te puedo decir que muchos de sus fanáticos han agradecido durante este proceso son los tremendos TikToks que el actor ha subido. Mauricio se encuentra actualmente en proceso de divorcio junto con Aislinn Derbez. Él ya nos contó cómo está su relación con la demás familia Derbez y su ex Aislinn Derbez. Pero este actor nos dejó a todos con la boca abierta con un video en TikTok, en el cual Mauricio Ockman nos demuestra sus mejores pasos de baile. Este video desató miles y miles de comentarios, en los cuales se elogiaron al intérprete del Chema. Durante este aislamiento, el actor se ha encontrado más activo que nunca en TikTok, y utilizó esta plataforma para subir un video, en el que nos demuestra sus habilidades para bailar salsa. En el video se puede escuchar la voz de un hombre que le pide a Mauricio bailar un poco de salsa, a lo cual el actor se niega. Pero después de la insistencia, Mauricio Ockman saca a relucir sus mejores pasos de baile. Pero bueno, ya, basta de tanto bla 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 y vamos a ver ese video. Y así es como Mauricio Ockman cuenta más de 3 millones de vistas únicamente en este video. De este video podemos hablar horas, horas y horas. Definitivamente algo que debemos resaltar es el cuerpazo que se carga Mauricio Ockman. Además, déjenme decirles, la cara que trae en ese video, así como que de galán sensualón viéndote a los ojos, nos dejó a todos impresionados. En la plataforma de TikTok, este actor ya tiene casi 2 millones de seguidores, y 5 millones y medio de me gusta. Esto sumando todos sus videos, en los cuales se caracteriza la buena actitud que tiene Mauricio Ockman. Pero definitivamente los más tiernos son aquellos en los que participa su hija Kailani. Ojalá y que en esta cuarentena Mauricio Ockman siga subiendo muchos más miles y millones de videos. Digo, para que él disfrute su aislamiento, ¿no? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y díndese aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de las entrevistas de Mauricio Ockman? Además, quiero saber tú qué opinas acerca del TikTok que subió Mauricio Ockman. Recuerda que subimos videos todos los días a nuestras diferentes plataformas, así que suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campana de notificaciones. Si nos estás viendo en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Que tengas un día tan precioso como Mauricio Ockman. Nos vemos muy pronto. Bye.